1 y 20 de la mañana, estamos en una de las carpas aledañas a la carpa principal donde se están armando los stand de las instituciones y estamos viendo aquí como a esta hora todavía continúan trabajando en este tan lindo con los paraguas celeste y blanco, con mucho trabajo aquí y lo vemos allá arriba a Cacho al secretario del Club San Martín trabajando arduamente en las alturas y están las chicas acá custodiando vení para acá, seguime, vamos a preguntarle acá a la señora señora, ¿qué hacen a esta hora todavía? ¿no quieren a ver todo por el club? colaborando, sí, colaborando con el club que nuestros esposos, la mayoría tenemos los esposos ahí, otras no y bueno, colaborando con ellos ¿y hasta qué hora más o menos tienen pensado? y apenas terminemos nos vamos a descansar bueno, pero no saben cuándo es que termina no, no sabemos es incierto, ah, tienen que ir a buscar las empanadas todavía sí, tenemos que ir a buscar empanadas que están en el horno y bueno, eso tremendo, ¿todo de la tarde acá? de las 3 de la tarde hoy, pero hace el domingo que están algunas trabajando el lunes, martes, bueno y en el club también vamos acá con Mabel vení a ver el camarógrafo, preste un poco más de atención en el camarógrafo está medio dormido está ahora el camarógrafo contame un poco, ¿estuvieron en el club trabajando antes? sí, hace del domingo que venimos haciendo la carbonada bueno, lunes, martes y hoy miércoles con los últimos detalles ya para terminar todo ¿cuántas empanadas más o menos van a hacer? 1200 empanadas y 950 pastelitos ¡epa! fritas, 700 tortas fritas ¡eh, tremendo! bueno, y acá estamos justo, se está descendiendo el secretario Cacho, bueno, ¿qué tal está ahí arriba? Alfredo, que laburando, no queda otra más que trabajar Alfredo, muy feliz, muy contento gracias por acompañarnos vos, a esta hora con la comisión de damas que siempre nos están ayudando, realmente trabajando para Higuera y trabajando para nuestra institución que hereda el Cruz del Martín bueno, y la verdad que es muy lindo lo que están haciendo, va a quedar muy lindo estimo que sí, estimo, estamos tratando de lograr un premio a ver si alguna vez lograba un premio, Alfredo pero no importa, si no se logra, no importa el solo hecho de participar es importante muy bien, bueno, y acá estamos, mira, con las mujeres qué bueno tener estas colaboradoras, ¿no? sí, realmente son incondicionales hay siete mujeres, son las que hacen la fiesta allá en noviembre, en octubre esa fiesta que también viene creciendo esa fiesta el año pasó más de 250 personas, creo bueno, y ahora el único problema que tiene esa fiesta es que nos discriminan a los hombres, Cacho ¿cómo es eso? son todas mujeres, únicamente ellas empezaron, empezaron ellas siete empezaron siete y bueno, y fue creciendo, creciendo, creciendo y ahora sea 250 y tienen que cortar un poco la venta de tarjetas porque no tienen lugar no tenemos más lugar, realmente somos muy agradecidos de ellas que nos acompañan, y bueno, y a toda la comisión de nuestro club al intendente, a la intendencia, a la cooperativa a todos los que nos ayudan para poder colaborar y tener esta fiesta que se merece la jíguera estamos con alguien que está haciéndose un descansito, un ratito está haciendo un descansito porque está frío, la verdad que sí frío y aparte la hora que es, ¿no? y aparte la hora que es, pero bueno, yo la verdad que este año mucho no pude colaborar porque bueno no pude, por otros problemas familiares pero bueno, estoy, estoy en lo que puedo y mañana voy a estar todo el día, obviamente sí, la verdad que esto es algo que es muy lindo lo hacemos con todo el corazón ponemos todas las ganas somos siete mujeres y más colaboradoras todas las del club y bueno, nada, lindo, hermoso así que mañana espero que esté todo perfecto no, 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 no Gracias por ver el video.